La policía continúa haciendo cientos de checks de bienestar, junto con la enforcement de la ley local. El hijo de 86 años y padre de tres hijos, decidió el viernes por la noche, cuando saltaron las alarmas por tornado, quedarse en la caravana que llamaba su hogar y no refugiarse en la tienda de enfrente, mejor preparada para la tormenta. Habría dado lo mismo, a los pocos minutos no quedaba rastro de ninguna de las dos estructuras. Su pareja durante 25 años y la hija de esta, Melissa Adams, buscaban el lunes por la mañana algún recuerdo de su ser querido, sus zapatillas deportivas favoritas, los uniformes que usaba cada día pese a estar jubilado. En un solar lleno de escombros de The Ocean Springs, una de las localidades más afectadas por la catástrofe. El cuerpo de Aken lo encontraron el sábado, a cientos de metros de distancia. Aken es uno de los 13 muertos de un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, donde aún buscan a decenas de desaparecidos. Es también la víctima de mayor edad entre los 64 fallecidos de Kentucky, según la última cifra, más baja de lo que se tenía, que ha proporcionado a la prensa este lunes por la mañana el gobernador Andy Vestil. El rango de edades va desde los 5 meses a los 86 años, ha añadido con la voz quebrada por la emoción. Aún hay un centenar de desaparecidos. Tendremos que esperar una semana o dos para saber el número definitivo. En el manejo de los datos, no ha temido quedarse corto en su pesimismo. Ya en las primeras horas ofreció un cálculo por el que no asomaba la duda de que el número de muertos superaría el centenar. Tres días después esas cifras empiezan a estar en cuestión. Sobre todo, después de que en la noche del domingo un representante de la fábrica de velas Mayfield Consumer Products, zona cero de la catástrofe, dijera que habían muerto ocho personas y que otras diez permanecían desaparecidas. Vestil ha hablado durante todo el fin de semana de docenas de fallecidos solo en esa factoría y recordó en su conferencia de prensa del domingo que no habían hallado ningún superviviente desde el sábado a las 15.30 horas. Si bien Muffield se ha convertido en el símbolo de esta ola de tornados, hay zonas de Dobson Contra incluso más afectadas, aunque las comparaciones sean más odiosas que de costumbre en la tragedia, en el epicentro de la destrucción. Cuéntanos qué opinas de esta trágica noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete!